Pastel de pescado Los ingredientes son 300 gramos de pescado, cocido y sin estilos 3 huevos, 3 cucharadas de tomate frito 1 vasito de vino blanco, sal y pimienta 8 gambitas peladas y medio litro de salsa bechamita Empezaremos batiendo los 3 huevos en un pollo Y añadimos las 3 cucharadas de tomate frito 1 molinillo de pimienta 1 poquito de sal El pescado desmenuzado Y por último el vasito de vino blanco Lo mezclamos todo bien Si no os gusta encontrar los trozos de pescado Podéis pasarlo todo por el lavador Después en un molde cubierto por papel vegetal Para desmoldarlo mejor Vertemos el preparado Y lo introducimos en el horno a microondas 8 o 10 litros A máxima potencia Mientras tanto preparamos la bechamel En un cazo al fuego Ponemos a fundir la mantequilla Cuando ya esté fundida Apartamos el canto o apagamos el fuego Y añadimos la harina Lo mezclamos todo bien Hasta que esté mantequilla Y harina todo unido Y volvemos a ponerlo Ahora vamos tostando la harina Cuando esté doradita Le añadimos la leche Yo suelo añadirla de una vez Al principio se hacen grumios Pero vamos removiendo Removiendo deprisa Y esto desaparece Después le añadimos un poquito de nuez moscada Y salamos Y ya con paciencia Removemos Removemos Hasta que espesa Y aquí está ya El pastel desmoldado Lo cubrimos con la salsa bechamel Por encima Unas gambitas peladas Y un poquito de queso rallado Y ya solo nos queda gratinante Y listo Yo en esta ocasión He utilizado Filetes de pescado panda Pero podéis usar Cualquiera otra clase De pescado blanco Es un pastel muy sencillo Pero queda muy rico Espero que os guste Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!